Por informaciones, esta es muy grave, sucedió en la tarde, hasta el momento hay una congestión enorme a esta altura de Santiago, es un accidente de tránsito, no sabemos las consecuencias, pueden ser fatales, que ha provocado el Cristian Burkowski, que se desplazó hasta allá y ahora nos cuenta. Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches Beatriz Sánchez, claro, información que está desarrollándose hasta ahora en la comuna de San Miguel. Le vamos a decir que esta noticia pudo haber sido muy grave y pudo haber terminado de muy mala manera, pero sí le vamos a decir que el conductor de ese vehículo, al que le escuchó, escuchen muy bien, le cayó un contenedor de entre 10 y 20 toneladas, sobrevivió y salió con muy poco daño físico. Dicen que estaría con una lesión en una de sus clavículas, ¿lo puede creer? El contenedor de entre 10 y 20 toneladas le cayó a ese vehículo particular en el sector de Departamental, con Gran Avenida, justamente en el paso bajo nivel, porque el camión aparentemente habría tenido más altura el contenedor y no logró pasar por debajo del paso bajo nivel. Y es así entonces que cae sobre este vehículo. Hay información en todo caso que se está desarrollando a esta hora, estuvo suspendido el tránsito por muchos minutos y esto se debió al trabajo que realizó bomberos en el lugar. Estuvieron trabajando para poder rescatar a la persona que estaba atrapada por casi una hora en ese lugar. Hay que decir en todo caso que se pensó lo peor en su minuto Beatriz Sánchez. Esto tiene que ver con que se creyó que el conductor de este vehículo, que iba afortunadamente solo, había perdido la vida, pero eso no fue así. La sorpresa fue mayúscula cuando bomberos y todos los trabajos que realizaron las grúas que se pidieron para solicitar el socorro de esta persona, terminaron levantando este contenedor y finalmente la persona que no ha sido identificada quedó justamente con lesiones menores. Ahí ustedes pueden ver las imágenes impactantes de lo que significó este accidente de tránsito. Cristian. Y que hay otra sorpresa Beatriz, si me perdona. Ah, dale. Las personas ahí dicen que los accidentes de este tipo, estamos hablando de circunstancias gemelas a las que les estamos mostrando, ocurren casi todos los días, pero que los vehículos menores no han sufrido daños como estas características. Cuénteme Beatriz. Sí, te quería preguntar por varias cosas, porque primero se señaló que podían ir tres personas al interior del vehículo, en algún momento también a través de las redes sociales se señaló que podría haber algún fallecido. Estas eran versiones que surgían por parte de bomberos que estaban tratando de hacer el rescate, ¿se pudo comunicar bomberos con la persona que estaba, me imagino, agachada en el auto para que no le pasara nada mientras este contenedor se desplazó y aplastó prácticamente el techo del auto? Claro, Beatriz, las dudas en ese minuto eran las mismas que tú tenías. Nosotros no podíamos acercarnos mucho al vehículo, ya que el perímetro estaba acercado por bomberos y por carabineros para que pudiesen desarrollar el rescate. Por lo tanto, no teníamos comunicación directa con bomberos, pero la impresión que ellos tenían en el minuto cuando habían llegado al lugar es que no había personas que hubiesen sobrevivido. No se tenía tampoco el número de personas que viajaban dentro de este automóvil, entendemos que es un vehículo particular, un Kia Rio, y decíamos al principio de este despacho que cuando levantaron el contenedor se dieron cuenta que el único sobreviviente era el conductor de este vehículo. Por lo tanto, es obvio ya señalar que iba solo, pero si hubiese salido con otras personas y con otros pasajeros, me refiero a que iban adentro de este vehículo, el contenedor lo más seguro es que hubiese caído sobre uno de los pasajeros y la suerte de ellos habría sido completamente diferente. De ahí entonces, Beatriz, que estamos hablando de una providencial salvada de día viernes, justo en este día donde está jugando la selección chilena y digamos todo el mundo está bastante eufórico por tratar de ver este partido de fútbol y termina de buena manera, solamente con daños materiales y con esta persona que fue trasladada hasta el hospital Barros Luco con lesiones de mediana consideración no más. Sí, Cristian, por lo que vemos en las imágenes del vehículo, no la cuenta dos veces el conductor de ese vehículo porque está en la punta del contenedor completamente encima del techo del vehículo. Yo te quiero preguntar por el chofer del camión. Aquí la responsabilidad por lo que veo del accidente, yo no sé si ya Carabineros dijo algo, es total del chofer del camión porque tiene que saber cuál es la medida de su vehículo y entender que no cabía por ese paso bajo nivel. Claro, tiene directa relación el conductor de este camión justamente porque va pasando, no es a poca velocidad a la que transita incluso, por eso que el contenedor se sale de sus bases, recordemos que estos contenedores que son del tipo marítimos, que son los que trasladan los barcos y se ponen en los depósitos de estos camiones, van anclados. Entonces, para que se haya caído a un costado y haya caído sobre un vehículo, debió haber ido a una velocidad importante. En todo caso, Beatriz, hay que señalar que lo que decían los vecinos es que este tipo de accidentes en ese sector ocurren, no a diario, pero ocurren y ellos incluso están acostumbrados. La única diferencia de este accidente en este minuto es lo que ocurrió, que el contenedor, al chocar con la base del puente, cae a un costado sobre un vehículo. Y ahora estaríamos hablando de circunstancias sumamente lamentables, pero que afortunadamente no fueron así, ya que el conductor sobrevivió afortunadamente y también hay que decir que afortunadamente iba solo, porque si el contenedor hubiese caído o como fue así, que cayó digamos arriba del auto, lamentablemente habría afectado a uno de los pasajeros. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a invitar a que escuchemos una de las declaraciones de quienes estuvieron a cargo de este procedimiento de rescate que interrumpió por varias horas el tránsito en esta importante entera capitalina, repetimos, departamental con Gran Avenida, el paso bajo nivel. Este accidente ocurrió de Oriente a Poniente. Me refiero al Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur. Ahí escuchamos las declaraciones. Bueno, aparentemente el contenedor había chocado su parte superior en el puente, lo que originó que se pasara el contenedor aplastando el vehículo que ustedes ven en el lugar. ¿Cuál fue la manera de seguir porque la persona quedó atrapada? Justamente, la persona estaba atrapada, apuntalábamos el contenedor y pues posteriormente logramos liberarlo y fue instalado al hospital Barro Luco. Afortunadamente creo que ese cariño tiene mucha suerte, que no le pasó absolutamente muy poco, no tenía mayores heridas ni nada, lesiones. Beatriz, en todo caso hay que aclarar algo. Este tipo de accidentes, si bien los vecinos dicen que ocurren, no a diario insistimos, pero ocurren ahí en el sector del paso bajo nivel de departamental con Gran Avenida y la comuna de San Miguel, también se han repetido en alguna u otra circunstancia en el túnel Loprado. ¿Por qué los voy a llevar a ese sector de la región metropolitana? Vehículos de estas mismas características. Me refiero a camiones que vienen desde Valparaíso con esta carga, quedan atascados en el túnel. Y ahí los camiones tienen que desinflarle los neumáticos para que baje la altura y así el contenedor pueda pasar. Esto ha generado demoras en el tránsito, atochamientos e incluso los camiones están tan presionados contra el túnel que efectivamente hacen que llegue el cuerpo de bomberos, personal de la autopista para tratar de solucionar el problema. Pero en estas circunstancias estamos en una ruta que es dentro de la ciudad y está absolutamente congestionada producto del accidente. En todo caso, la empresa tendrá que hacerse responsable por todo lo que tenga que ver con los daños materiales. En todo caso, hay que decir que eso es absolutamente menor en consideración a lo que pudo haber resultado Beatriz. Si este hombre, el conductor y único ocupante, hubiese resultado fallecido, la historia, por supuesto, a esta altura de la noche sería completamente distinta. Y ustedes pueden ver lo dramático y lo impactante que resultaron ser las imágenes de este contenedor y cómo quedó este vehículo particular, este Kia Río, completamente aplastado. De la cual cuando llegaron los bomberos, los testigos, carabineros e incluso la prensa creyó que esta persona estaba fallecida debido a las características de este accidente. Cristian, yo quiero insistir en un punto porque ahora que despejamos lo más grave que podría haber sido efectivamente si hubiese resultado alguien fallecido o herido de mucha gravedad o varios en esa condición, despejado de eso sabemos que a una sola persona que providencialmente estaría con lesiones leves, afortunadamente, quiero preocuparme de lo otro. ¿En qué situación que ese chofer está detenido por carabineros? Porque, a ver, ¿pagan las consecuencias estos choferes irresponsables que se meten en túneles entendiendo que no caben? O sea, ¿cómo un chofer de un bus o de un camión no va a saber cuánto mide su vehículo para saber si puede entrar a un paso bajo nivel? O sea, este accidente podría haber dejado varias personas fallecidas. Entonces, ¿qué pasa con esa persona irresponsable que maneja a gran velocidad con esta carga y sin entrar, en este caso, a este paso bajo nivel? ¿Está hoy día detenido? Sí, absolutamente. Este tipo de circunstancias obedece a la detención del conductor responsable y causante de este accidente debido a que hay lesiones a una de las personas. Independiente de si no falleció, terminó con algunas lesiones. Entendemos que tiene una fractura en una de sus clavículas y también lo demás magullón es producto del impacto del techo de su vehículo que cayó sobre él. Pero, a raíz de esta situación, carabineros deben realizar los procedimientos de rigor. Incluso estamos hablando de la alcoholemia y también de por qué la empresa permite, y aquí también tenemos que entrar en otro tipo de temas, cómo estos camiones pueden transitar en horario punta por las calles de Santiago. Estamos hablando de que también hemos sido testigos, hora 20, de otros accidentes. Camiones tolva que llevan carga a los cuales se les cortan los frenos, sobre todo en el sector de la pirámide. ¿Recuerdas que nosotros también hace un tiempo atrás estuvimos reporteando ese tipo de temas? Pero siempre vehículos de carga mayor tienen este tipo de problemas. Y sobre todo, lo que llama la atención es lo que tú dices, cómo conductores irresponsables llegan a pasar y no dimensionar la altura de su vehículo a grandes velocidades, provocando accidentes de estas características de las cuales ahora estamos hablando que, por fortuna, no hay fallecidos. Sí, Cristian, ahí hay un pendiente gigante. No es primera vez que nos estás reportando de un accidente con un camión en circunstancias similares y responsabilidad directamente de la persona que va a cargo del camión. Cristian, quédate por ahí, vamos a volver contigo y con más información que tienes de esta noche, más ratito.